Y este es el Mambo para toda la gente de Puebla Y se siente el sabor Mujo Martínez Leyendas de los éxitos No que no Me gusta el Mambo Pero el de Puebla En Paco Cota Y allá en el Alto Allá en Chonaca En la 10 de Mayo En San Antonio En la Chipocla Y como suena Me gusta el Mambo Pero el de Puebla En la María En la Popular En la Pancho Villa En San Felipe Hasta en Manalpo Y en Agua Azul Y abrimos los tambores Y el exclusivo de Texas Hugo Martínez Y leyendas de los éxitos Este es el estilo y el sabor del grupo Super Geeks El Cacunga El Cacunga Me gusta el mambo Allá en Nayisco En Cholulita En Claxcalita En Huejo 5 En San Martín Allá en Izuca En todo Puebla Con los Super Geeks Vamos a gozar Me gusta el mambo ¡Gracias! ¡Gracias!